Contento porque hemos recibido un aporte para... Habíamos solicitado este aporte para las cloacas, para el saloncito que tenemos allá que estamos alquilando. Y bueno, lo hemos recibido, así que estamos contentos porque la hora del salón sigue a full, está todo encaminado y creemos que para fin de año ya vamos a tener cloacas, el salón terminado y bueno, estamos trabajando. A full, está de a full. ¿De cuánto es el aporte que ha recibido del Senado? No, mirá, yo creo que son 15 mil pesos, ni miramos bien, pero nosotros tenemos algunos pesitos y vamos a tratar de llegarles para hacer las cloacas. ¿Todo se invierte? De cualquier forma, no es fácil lo nuestro, porque por más que te echemos, después en un futuro hay que hacer una cocina para la gente que venga a alquilar y trabajar. Hay que hacer un parrillero grande y cerrarlo por la lluvia, por todo. Pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, le dije. Siempre trabajando. Sí, no, sí, a full, a full, a full.